Guapato, ¿qué más? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Veo que hace días venís comentando mis videos, algunas veces a favor, otras en contra, con este mensaje muy repetitivo de lo de la Guajira. Entonces, bueno, ya tiene mi atención, ya lo he visto, y de todas formas me parece interesante lo que estás planteando. Me gusta el reto que estás planteando de llevar agua a la Guajira. Mira, yo le aceptaría eso si cumple y me pasa unas tareas bien básicas. Primero, dígame cuál es el sector de la Guajira, sea pueblo, cacerío, corregimiento, municipio, al que más le urge tener agua, donde se estén muriendo más niños o más población por falta de agua. Mejor dicho, donde se haría el mayor impacto. Segundo, usted habla de invernaderos, pero hay que revisar cuál es el método más viable, técnica y económicamente para obtener agua en la Guajira. Teniendo en cuenta que puede dar falta de energía eléctrica en el punto más crítico que le pregunté anteriormente, entonces, es invernadero, como has mencionado, una planta desalinizadora o un pozo. ¿Cuál es más viable? Tercero, entonces, dependiendo de cuál sea el método, consiga tres cotizaciones y me las envía para cuál sería el costo de implementar el método más viable que ya hablamos en el lugar más crítico que ya hablamos. Y lo último, ¿qué haría la población como contraprestación a ese beneficio? ¿A qué se comprometen si les llevamos agua? Estudiar, limpiar una playa, cuidar mejor a sus hijos, no sé, algo que se les ocurra, pero que sea una contraprestación por ese proyecto. Con esa información empezamos a mirar, es una locura, yo no sé en qué me estoy metiendo, pero lo miramos, a ver si podemos llevar agua a un lugar crítico de la Guajira para poderle demostrar a los colombianos que con voluntad y transparencia sí es posible hacer cosas. Quedo atento a su información y aprovecho para invitar a los que se quieran a unir a este proyecto, que me envíen un mensaje directo y nos ponemos manos a la obra. ¿Quién quita que logremos llevarle agua a un cacerío o un municipio de la Guajira donde se nos esté muriendo la gente de hambre o de sed? Yo ahí le dejo la tarea, no estoy diciendo que lo pueda hacer, pero lo revisamos, a esos son los sueños. Ya usted me ha escrito 10 o 15 mensajes, yo le pongo el balón en su terreno, revise esa información y me cuenta a ver qué tal. Un abrazo.